Bájale 10 Estamos aquí metidos en el mismo retrete Nos usaron como juguete ¿Quién nos saca de este paquete? Suficiente con tanto dolor Le cayó mierda el ventilador Deja esto amargue Ya deja el alarde No se ponga cifrina, comadre Estamos todos navegando en el guaire Nos dejaron también en el aire Hay que pasar, hay que pasar Hay que pasar, nada, tormento Nada, tormento Uh, 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 uh Hay que pasar, hay que pasar Uh, 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 uh La tormenta La tormenta La tormenta Según como la mires puede ser menta Hasta te refresca Hace que el amor crezca Entonces, mami, ¿por qué tan negativa? Vamos a la guaira Vamos a la guaira en encaba Tú pones la cava Tú pones la cava Y yo la huirra Y deja el feo, bebé No se ponga cifrina, comadre Estamos dos navegando en el guaire Nos dejaron también en el aire Hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar La tormenta, la tormenta Hay que pasar, hay que pasar La tormenta Hay que pasar, hay que pasar La tormenta Cerrando con ragua, saca el paraguas te vas a mojar La tormenta La tormenta Se quedó pegado Gracias por ver el video Gracias por ver el video